Desde el año 2007 que se viene trabajando en la construcción de un programa de salud dirigido a adolescentes y jóvenes que dé cuenta de las necesidades y prioridades de este grupo etario con un enfoque altamente participativo e inclusivo en la incorporación de su mirada en el diseño de políticas públicas efectivas. En ese contexto este miércoles y el día jueves se realiza en Coyhaique una jornada de inducción sobre esta temática a cargo de profesionales del Ministerio de Salud en la que participan funcionarios de los centros de atención primaria de salud, es decir, de los consultorios urbanos y hospitales tipo 4. El encargado de esta actividad, Claudio Durán Vargas, detalló los objetivos de esta jornada y la importancia que han cobrado los temas de adolescentes y jóvenes en el ámbito de la salud. Este es un tremendo desafío para nosotros como sector, tenemos la posibilidad de contar con profesionales del Ministerio que son los referentes del programa de salud integral de adolescentes, hemos reunido justamente a todos los equipos de APS, de atención primaria en salud, para que ellos puedan empaparse un poco de cuáles son los lineamientos estratégicos en pos de ofrecer una mejor atención a los adolescentes hoy en día. Todos sabemos las dinámicas y problemáticas que enfrentan los adolescentes, básicamente con fenómenos multicausales como el suicidio, el embarazo adolescente, la violencia y otro tipo de problemática. Por lo tanto, este programa viene por lo menos desde el sector salud a tratar de contribuir a que estos índices o tasas que tenemos en la región vayan disminuyendo. Este es un punto de pie inicial, de partida, es una inducción que se le hace a los equipos para que tengan claro cuáles son las herramientas y estrategias a seguir durante lo que viene del año y los próximos. Y lo ideal es que año a año ellos vayan incluyendo dentro de sus programaciones, en cada hospital o en cada consultorio, el trabajo tanto en el box como se hace, pero también fuera del box, es decir, más integrado con los colegios, con la comunidad en general, y generando sobre todo estrategias de promoción o prevención, que es la idea de poderlo anticipar y ojalá mitigar un poco el daño que hoy día están teniendo los adolescentes en su salud. Cabe precisar que la instalación del programa constituye un desafío para el sector debido a que recoge la necesidad sentida de muchos adolescentes y jóvenes en cuanto a acceso, promoción, prevención, tratamiento y participación en salud.